Me dio mejor ubicado a Jesús Angulo y me parece que sí lo estaba, pero el rebote no le favorece. Bota antes la pelota y cuando quiere rematarla con pierna derecha ya le queda muy arriba. Tiene que hacerse para atrás para que bote en una segunda opción y bueno, ahí pierde ya toda peligrosidad. Y después... Cuidado, que viene el de Cáxel. ¡El disparo en el fondo de la saga! ¡El contrarremate! ¡Gol! ¡Gol del de Cáxel! ¡Y lo bailan y lo cantan porque el rayo, el rayo está electrocutando primera liguilla! Llegó el objeto del deseo, llegó Cristian Calderón para cerrar la pinza, para sacar un disparo. ¡Imposible para girar el canal! ¡Y poner el balón donde todo el rayo quiere que esté! ¡Ya lo gana! ¡Ya lo gana el de Cáxel, querido Ramos! Inclinando la cancha a su favor, ya había avisado con esa jugada de Mauro Quiroga, después con la jugada de Jesús Angulo, con el disparo de Cerrucho Calderón, de Cerrucho Baeza, quiero decir, que le pega a Airon del Valle y lo deja tendido. Y después el mejor jugador del partido para los rayos del Lecaxa, fiel a su estilo, como depredador en el área, haciendo un lateral por izquierda. Se queda en el pico de esa zona del área pequeña, amortigua la pelota con la pierna izquierda, jala del gatillo con el mismo botín cruzado. Y así el Necaxa está poniéndole cartones a la casa. Uno por cero el marcador. ¡Tuki! Este gol de Calderón, ya hasta le veo más billetes verdes, ¿eh? Sí, sí. La importancia de tener un lateral izquierdo que muta a extremo izquierdo, que aparece en la zona, que pisa esos feudos, que desde el rebote... ¿Qué tiene que hacer Calderón ahí? Bueno, convertirse en ofensivo más que en defensivo. Cuidado que... A ver, a ver, a ver. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Están revisando? ¡Uy! ¡Uf! ¡Se viene el Matarrizas! El Matarrizas, el Valle, pero va a marcar la anotación. Va a marcar la anotación, no hay ningún problema, pero lo que yo decía, la importancia de tener a un jugador plurifuncional que, hay que decir, es mucho más ofensor que defensor, el Chicote Calderón, pero aparece en esa zona para marcar el 1-0. Desde hace tiempo que Necaxa no tiene a un Luis Pérez, a un Alex Aguinaga. A un Aspe, a un Ambris. A un Aspe, 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 a un Luis Pérez, que dispara de larga distancia, ¿no? A un Víctor Ruiz, que sabías que desde esa distancia la colgaba de la escuadra, exactamente. A un Aspe, a un Aspe, a un Aspe también desde la potencia, pero cada día menos. En los vecinos, no hablando del Necaxa, sino del fútbol mexicano, se anotan un porcentaje ínfimo desde la pelota parada, o sea, ya muy pocos goles en estas circunstancias. ¡Cuidado, bien el tío libre! ¡Gol! 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 Llega el hombre, hecho en esta casa, este chileno, saca un zurdazo y la pone al ángulo, al ángulo de la izquierda. ¡Señor gol! ¡Señor golazo por parte de Gallegos! El rayo, el rayo de Arogana, 2 por 0. Gracias, Luis Felipe Gallegos, por no escucharnos, por callarnos la boca, por decir, señores, esta es la pierna izquierda. La meto, la cuelgo en el ángulo Qué portento de gol Si esto hubiera sido pintura Estaría firmada por Dalí Impresionismo puro Lo de Salas, muy bueno también Este torneo, recién llegando Y ya con reflectores en Necaxa Cuidado, que viene Querétaro Tratando de buscar, pero pierden la pelota Y bueno, siguen llegando mensajes Al número de Whatsapp Nos dicen, vamos Necaxa, atentamente Mateo, también Santos gana Junto con León Tigres y Necaxa Correcto, BBVA Presenta lo más relevante De este segundo tiempo En la voz de Gerardo Ramos Jerry, cuéntamelo todo Ahora, cuidado que viene el disparo Gol 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 Del Necaxa El gol que mata El gol que puede ser Que puede ser de sin finales Un rebote dentro del área Y llega la barrera Para cerrar la pinza Para tocar la pelota Junto con este Maxi Salas Que finalmente saca el disparo Y la manda Y la manda La manda dentro El rayo El rayo Lo ganó 3 por 0 Y con esto Con esto Está casi en semifinales Correcto Y justo cuando anunciamos Que ya se había Escrito lo más relevante Apareció Salas Que, ojo Es la primera pelota que tocó Y la mandó guardar Entonces, ahora sí Mi querido Jerry BBVA presenta Lo más relevante De este segundo tiempo Trepidante Lo hizo muy bien Picasso al narrar el gol Pues las anotaciones Por izquierda El Chicote Calderón Después de un balón Pasado a mortigua Con pierna izquierda Saca una raya cruzada Y anota el 1 contra 0 Después vendrá un cobro De tiro libre Y hace un poema de gol Con la zurda El Pipe Gallegos Número 18 A 2 metros De la línea Del área grande La acomoda Y la cuelga En el ángulo superior De la izquierda Y ahora esta Del tanque Maximiliano Salas Encontrándose un balón Después de un servicio De derecha Hacia el centro del área Un reborte Y él con la pierna derecha Hace el pase a la red Necaxa Gana 3 goles por 0 Fueron el primer partido De la liguilla